El nuevo órgano de la Concatedral de San Nicolás volverá a sonar este viernes en la inauguración oficial del instrumento de la mano del organista Juan de la Rubia y que estará acompañado por la Orquesta Hada Sinfónica en un concierto único para la provincia. Un y todo que es irrepetible ya que se van a dar unas circunstancias, que se va a realizar la Concatedral, que vamos a tener la orquesta sinfónica y que vamos a tener la posibilidad de tener a don Juan de la Rubia en nuestra ciudad. Es, digamos, el Guernica, perdonen por la comparación, la metáfora, de la creación compositiva para el órgano históricamente. Y aquí no se ha hecho nunca, porque no había la oportunidad. Con la unión del organista y la orquesta sonará la Sinfonía Nº 3 de Saint-Saint-Saint que mostrará la versatilidad del instrumento que tomará un protagonismo casi solista. Creo que el órgano es como la reducción imaginaria del sonido de una orquesta sinfónica y por eso la combinación de la orquesta y el órgano es maravilloso. De verdad, es un sonido que hay momentos que te hace, que te transporta absolutamente y que dices, ¿de dónde viene? ¿Son los bajos? No, no, es el órgano. ¿Es la flauta? Ah, no, es el órgano. La Diputación de Alicante ha sido la institución responsable de restaurar la caja del órgano original del 1580, una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana. Restauración que sitúa la Concatedral de San Nicolás en el panorama musical, litúrgico, pedagógico y cultural. Se está sirviendo, por una parte, para un servicio litúrgico con una dignidad que yo creo que en pocos lugares de la diócesis o de España se pueden realizar. Y por otra parte, también para un encuentro con el mundo de la cultura que nos está resultando también muy interesante y sobre todo gratificante para las personas que después de un concierto de esto vienen a decirnos, oye, muchas gracias. Con este concierto inaugural se recupera el patrimonio histórico y musical que forma parte de la identidad de la Concatedral, de la ciudad y de la provincia de Alicante.